Este Claudio participó con su papá para ayudar en el fraude electoral del 2006. O sea, tenemos diferencias de tiempo atrás, porque se sienten como los dueños de México y tratan de frenar, de parar la transformación del país y quieren que continúe la corrupción, la impunidad. Este ministro de la Corte creo que fue…